En Egipto existe un monumento grandioso digno de los dioses. Ese monumento es la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza es quizás la estructura más misteriosa del mundo, ya que aún hoy en día nos sigue sorprendiendo con sus secretos. A pesar de haber sido estudiada, investigada y explorada durante siglos, los científicos actuales no han podido entender todavía cómo los constructores de esa estructura lograron levantar un monumento tan preciso y de características tan extraordinarias hace miles de años, sin el uso de herramientas y tecnologías modernas. Ahora, un grupo de científicos de Rusia y Alemania se han quedado asombrados, pues han descubierto que la Gran Pirámide de Giza podría concentrar energía electromagnética a lo largo de sus cámaras internas para luego dirigirla a la parte más profunda de su base. ¿Qué significa esto? ¿Qué nuevos secretos y misterios esconde la Gran Pirámide de Giza? Muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos a Dar un Paso Más en la Búsqueda de la Verdad. Bien, hoy lo que quería mostraros, la verdad, son los secretos y curiosidades más recientes que se han descubierto en la Gran Pirámide de Giza. El más reciente ha sido publicado en una revista científica llamada Journal of Applied Physics. Os lo dejo también en la descripción del vídeo por si lo queréis analizar y si lo queréis traducir y leer. Aunque en este programa definitivamente veremos algunas cosas más. Veréis, en el estudio, científicos de la Universidad del ITMO y, bueno, físicos también alemanes de la Universidad de Hannover decidieron analizar cómo interactuaba lo que es la pirámide con diferentes formas de radiación electromagnética. Cuando vieron los resultados, la verdad, se quedaron bastante helados. observaron, atónitos, que la pirámide resuena con las longitudes de onda que son tan grandes como la pirámide. Es decir, igual de largas que la pirámide. Y además, lo más curioso es que las amplifica hacia su base. Curioso, ¿no? Hablamos efectivamente de ondas de radio que son largas, ¿no? Más o menos de onda media, se suelen llamar. Son de unos 200 metros a 600 metros de largo. Ya os digo, son conocidas como ondas medias y se usan, la verdad, por radioaficionados y también por algún tipo de llamada de emergencia, la verdad. La conclusión de este estudio es impresionante, pues deja probado que la pirámide interactúa con las ondas de radio acumulando su energía en lo que es la zona de la tumba del faraón y luego redirigiéndola a un punto que se encuentra justo bajo la base de la pirámide donde se haya una tercera cámara que está inacabada. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que la pirámide resuene con ondas de radio justamente de esta forma? ¿Es que esto tiene algún propósito? Y de ser así, ¿por qué querían concentrar las ondas de radio justo bajo la pirámide? Los datos de la gran pirámide de Giza y las misteriosas coincidencias se cuentan por decenas. Hablo de decenas, es decir, no es una coincidencia ni dos son muchas coincidencias que nos hacen pensar de que la gran pirámide de Giza, a fin de cuentas, tiene algo especial, ¿no? Es, la verdad, uno de los monumentos más increíbles del mundo fue la estructura más alta del mundo durante miles de años y la verdad es que hubo más estudios sobre la gran pirámide de Giza Recordemos que el año pasado los de Scampiramids bueno, escanearon la pirámide y dijeron que podría haber cámaras ocultas aún no descubiertas Todavía se está investigando todo esto También se ha dicho que hay una anomalía térmica en la gran pirámide y que se concentra todo el calor en la base Pero bueno, aparte de todo esto hay numerosas coincidencias que la verdad nos hacen pensar pero mucho, muchísimo, la verdad Sin ir más lejos, fijaos en esta Vamos a hacer, por ejemplo, una operación simple Fijaos, vamos a Google y buscamos velocidad de la luz Ahora la copiamos La pegamos en Google Maps Le ponemos la coma en el segundo número y unimos los números para que nos haga una especie de coordenada ¿A dónde nos lleva? A la gran pirámide de Giza A ver, esto tampoco es que sea algo espectacular y asombroso Sí que es una coincidencia muy rara porque nos podría llevar a otro monumento a lo largo de la misma coordenada en toda la Tierra porque solamente es una coordenada Nosotros para hallar un punto de la Tierra necesitamos esta coordenada y esta coordenada es decir, X, Y Si solo tenemos esta coordenada nos da aquí un punto pero nos puede dar otro punto aquí, aquí, aquí es decir, hay numerosos puntos a lo largo de la misma coordenada Pero eso no quita que sea muy curioso que si ponemos la coordenada de la velocidad de la luz en Google justamente pues nos lleve a ese mismo sitio es decir, a una pirámide que fue el monumento más alto durante miles de años el monumento y la estructura más alta del mundo durante miles y miles de años pero bueno fijaos hay muchas cosas más y coincidencias bastante curiosas la verdad por ejemplo imaginaos que cortamos todos los bloques de la gran pirámide de Giza en ladrillos de 10 centímetros así pequeñitos los ponemos uno delante de otro y se ha comprobado que dan justamente toda la vuelta a la Tierra y qué decir de las famosas estrellas de Orión que parece ser que coinciden justo con la posición de la pirámide pero bueno esto no hace falta que lo diga yo se ha hablado muchas veces y bueno sabemos que si esta es la constelación de Orión con Scythe Bellatrix que son estas estrellas Betelgeuse y Riegel que son las cuatro más brillantes pero aquí tenemos Mintaka Anilak y Anilam estas tres estrellas parece que proyectadas coinciden aquí en la Tierra con las pirámides de Egipto ya es otra de esas coincidencias que nos hacen pensar si es que lo han hecho así a propósito o es que coincide justo con esas tres estrellas es algo que la verdad nos cuesta un poco bueno asimilar ¿no? luego hay otra cosa que es bastante interesante que es que bueno como sabéis muchos que me estáis viendo por fuera la pirámide de Giza estaba revestida con piedra caliza que reflejaba bastante la luz del sol toda esa piedra caliza desapareció ese revestimiento todo se fue y ahora lo que vemos pues es más o menos la parte interior ¿no? pues bien se cree que con ese revestimiento exterior que se le fue cayendo con el tiempo la pirámide terminada con ese revestimiento se ha calculado que brillaría tanto que se vería su luz desde la luna en fin son muchas cosas que la verdad no entendemos efectivamente ese propósito ¿no? ¿para qué querían tantas cosas? ¿para qué querían tantas coincidencias? que coincidiera la pirámide con tantas cosas es bastante curioso si es que coincide con un montón de cosas fijaos coinciden si lo multiplicamos pero bueno esto es algo que no no me quería poner con operaciones y tal pero si multiplicamos por 10 elevado a 8 la masa de la pirámide da la masa parecida es bueno es similar a la masa total de la tierra y bueno hay muchas coincidencias más por ejemplo si este es el norte y esta es la pirámide está justo así es decir lo podéis ver en google maps está orientada justo al norte con un margen de error muy pequeño todo esto nos hace ver que aún quedan muchos secretos que descubrir de la gran pirámide de Giza en fin seguro que muchos conocíais estos datos de la gran pirámide de Giza aún hay muchos más yo la verdad los quería comentar porque la verdad es que cuando menos son curiosos y nos indican que este hermoso monumento todavía guarda muchos secretos que tenemos que descifrar y bueno respecto a bueno el descubrimiento ¿no? de que la pirámide efectivamente de Giza sea como un amplificador resonante de ondas que es bastante curioso lo que sí que esperan es usar eso para crear nuevos diseños basados en nanopartículas además la doctora Polina Capitainova que bueno que es de la facultad de física y tecnología de la universidad del ITMO afirmó que se pueden obtener nanopartículas piramidales con extraordinarias características que se podrían usar incluso para hacer paneles solares mucho más efectivos que los que tenemos en la actualidad ¿nos parece fascinante? ¿cómo demonios han podido crear las pirámides con estas cosas que aún estamos descubriendo en la actualidad? ¿cómo puede ser? y desde luego ¿por qué hay tantas coincidencias extrañas con las pirámides? en fin el misterio continúa nos vemos en el siguiente programa hasta la próxima en el siguiente Gracias.